¿Qué tal mi gente? Vamos con el comunicado urgente del Rey Felipe. La verdad que se está liando en los últimos días, sobre todo con esa aparición, yo creo que de Pedro Sánchez realmente, ¿no? Al final, yo creo que todos coincidimos con que es verdad que tal día como ayer, aparecer por allí, todos lo consideraron como un despropósito porque todos llenos de barro hasta arriba. Se entiende perfectamente que una comitiva de 50 vehículos que en vez de ayudar vienen solamente a proteger para la foto y puedo llegar a entender el enfado de muchas de las personas. Pero claro, cuando se sobrepasa el límite, evidentemente, pues lo lógico es que no estemos de acuerdo. Entiendo el calentón, entiendo un poco que se retroalimenten, que uno grite, el otro también grite más y así, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ya he dado mi opinión con respecto a los reyes, creo que ellos no obtienen poder de ejecutar nada en el gobierno, con lo cual poco pueden hacer. Más que quizás por privado tirarles de las orejas al presidente del gobierno, ya está, para de contar, que es algo que por supuesto jamás nos enteraremos. Pero bueno, vamos con ese comunicado del Rey Felipe, que ya os digo, me dio muchísima pena lo que le sucedió a la reina y al rey. Sí, evidentemente no estoy de acuerdo con que se le tire un palo en la espalda ni en ningún lado al presidente del gobierno, pero sí entiendo un poco el enfado con él o con el presidente Mazón. Por supuesto que con ello entiendo que los dos están a ver quién es el que falla más, a ver quién es el que se hace cargo de todo el desastre ecológico, de no haber avisado con tiempo. Y claro, si interviene Pedro Sánchez lo tiene que pagar el Estado y evidentemente no puede hacer otras cosas con esa inversión que tienen que hacer en restaurarlo todo. Y si el que lo hace es Mazón, se come el marrón Mazón y está esperando a que sea todo más grave a ver si interviene Pedro Sánchez. O sea, el uno y el otro y la casa sin barrer, como he dicho en el día de ayer. Bueno, vamos a ver qué ha sucedido. Vamos a ver ahora al rey Felipe VI. Los catastróficos efectos de la dana están dejando imágenes sin precedentes en nuestro país. Algunas de las más impactantes se han producido este domingo durante el recorrido a pie de las autoridades por Paiporta, el pueblo valenciano más afectado por las lluvias torrenciales, con decenas de muertos y heridos, en la que el rey Felipe VI y la reina Leticia, junto al presidente del gobierno Pedro Sánchez y al presidente de la Generalidad, Carlos Mazón, fueron inquietados por algunos vecinos que, indignados con la gestión de la tragedia, lanzaron barro e insultaron a la comitiva. Hay que decir que, evidentemente, el presidente del gobierno se tuvo que ir el primero, o sea, lo iban a palear, o sea, no quedaba de otra. Es lo que estábamos viendo. Es verdad que con los reyes, bueno, había enfado, había tensión, pero se fueron calmando el ambiente poco a poco. Ellos insistían en no abandonar, en seguir aguantando. Mientras tanto, en la rueda de prensa que vamos a ver a continuación, el único que nos había manchado de barro era el presidente del gobierno, por supuesto, ¿no? ¿Qué tendría que haber hecho? No lo sé. Es que, claro, si yo pudiera y mi circunstancia personal fuera otra, y yo fuera uno de ellos, por supuesto que hubiera ido a ayudar personalmente, ¿no? Bueno, la situación se saldó con la retirada anticipada de ambos políticos, mientras que los reyes rechazaban resguardarse en los coches para escuchar las quejas de las víctimas y ofrecer consuelo a quienes se acercaban a compartir su historia. Creo que fueron muy naturales, creo que fueron muy cercanos. Creo que hemos visto el hecho de haber aguantado, pese a que el equipo, evidentemente, de guardaespaldas de seguridad le estaban rogando, ¿no?, que abandonase en el lugar. No obstante, ellos insistieron en permanecer a pesar de que ya había recibido agresión la reina Leticia, ya había recibido, bueno, barro en la cara, que podía eso ir creciendo y, no obstante, aguantaron el tirón. Pese a los minutos de tensión en los que uno de los guardaespaldas resultó herido, bueno, esas imágenes creo que son terribles, ¿no? En la frente, la pareja con manchas de barro en cara, manos y ropa, trató de mantener la compostura. No es por ustedes más estadas, le decían algunos de los vecinos. Evidentemente, creo que muchos tuvieron cordura de tranquilizar a otros que estaban por allí, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo flashes, ¿no?, de lo que sucedió ayer, algunos momentos interesantes. Y ahora vemos el comunicado del rey Felipe. Bueno, la chica decía que dentro de Paiporta todavía había muerto sin rescatar. Bueno, la imagen terrible de un hijo sacando a su padre mayor, ¿no?, del vehículo fallecido que llevaba como 24 horas muerto. O sea, qué queréis que os diga, ¿no?, los fallos de punta. Bueno, continuamos. Aquí tenemos otro de los vídeos. Felipe VI pide perdón antes de abandonar la localidad de Paiporta. No tiene, si es que... O sea, de verdad, vamos a ser sensatos. El rey Felipe, ¿qué puede hacer más que lo que ha hecho? De verdad. De verdad. Y que se ha quedado allí aún sabiendo que le podían matar. Porque estaba el ambiente cardeado. ¿Qué más puede hacer ese hombre? Y sabéis que yo no soy ni monárquico ni tampoco soy antimonárquico. Intento llevar la cordura y la lógica por delante, ¿no? Bueno, la situación se ha convertido en uno de los grandes temas de conversación en torno al desastre de esta gota fría que todavía mantiene a varias localidades en alerta y ha generado multitud de reacciones y comentarios en las redes sociales, incluida la de los rostros, conocido como Victoria Federica, que ha mostrado su apoyo ante la actuación de sus tíos. Y, bueno, de algún modo, cargando con el presidente del gobierno, ¿no? Bueno, el rey Felipe VI, hay que entender el enfado de muchas personas. Este sería el titular, ¿no? Es decir, que a pesar de todo, a pesar de que, bueno, se ha sido injusto con la reina, con su mujer, con él, los gritos, injusto en el sentido de que ellos no pueden hacer nada. Porque yo entiendo el enfado. Si yo no estoy diciendo que no entienda el enfado, que habrá personas que habrán perdido familiares, su casa, su negocio, que eso va a ser casi imposible restaurarlo por más que intenten dar ayuda, que a ver cuándo llega, porque eso es otra. No es lo mismo que la ayuda te llegue mañana, que no va a llegar mañana, a que te llegue dentro de un año, porque eso es otra, ¿vale? Bueno, por su parte, la Casa Real ha compartido varias publicaciones de la visita de los reyes a Paiporta, así como la posterior reunión en el Centro de Coordinación Operativa Integrado de la Comunidad Valenciana, el punto neurálgico que atiende la emergencia. Hay que entender el enfado y la frustración de muchas personas por lo malo que han pasado, por la dificultad en comprender cómo funcionan todos los mecanismos y la operatividad de atender la emergencia. Es decir, que aquí, de algún modo, aparte de entender, también está explicando que la gente no entiende la forma de proceder y el protocolo que hay, ¿no? Que, de hecho, en el día de ayer la Reina Leticia lo estuvo diciendo mucho, ¿no? Hay un protocolo y hay que seguirlo. Y las cosas no se pueden hacer como se piensan. De que van a llegar a todas las calles, es verdad que, evidentemente, si hubiera actuado antes y de los 130.000 militares se hubieran mandado 100.000, estaríamos hablando de que esto en tres días está solucionado. Que es una forma de hablar porque yo no entiendo. Pero que en vez de tardar dos meses, como presumiblemente puede tardar, pues a lo mejor se tardan dos semanas, ¿no? Bueno, vamos a ver el comunicado del Príncipe Felipe. Sí, era un buen momento para estar en el CECOPI, que al fin y al cabo es el punto neográfico que atiende la emergencia, en el que están todos los intervinientes, todas las instituciones, ahora mismo, y fuerzas intervinientes. Y, por un lado, transmitiros la gratitud y el orgullo de veros trabajar representando a todos los españoles y atendiendo este desastre tan monumental que ha afectado a tantas vidas y tantos modos de vida y a las cuales, por lo tanto, a esas personas hay que darles esperanza, atenderles la emergencia, pero también darles esperanza. Claro, darles esperanza de que se va a solucionar, porque, claro, necesitan a alguien que esté arriba que te diga tranquilo, estamos trabajando en ello, de verdad, os vamos a ayudar. Os van a llegar las ayudas. No os preocupéis, entendemos que ahora lo estáis viendo negro. Es lo que necesitamos, esperanza. En la vida siempre necesitamos esperanza, siempre. La reina Leticia todavía con el barro en la cara en aquel momento. Ya lo dije ayer, me alegro que no se lo quite, que la gente vea que es injusto lo que le ha pasado, porque eso no se hace, eso no se hace. Se puede estar disconforme, se puede gritar, se puede llegar a entender los gritos, puede llegar la desesperación. La pérdida de forma hasta ese punto es que no, no es la forma de proceder. Creo que los medios van creciendo y la eficacia también va creciendo. Hay que entender el enfado y la suspensión de muchas personas, por lo mal que lo han pasado, por también la dificultad de comprender cómo funcionan todos los mecanismos y la esperatividad de atender la emergencia. También queremos atender a otros lugares, a otros municipios, incluso a otras provincias que han sido afectadas. Pero creo que lo importante es lo que estáis haciendo cada hora, cada minuto, desde que se produjo la emergencia. Y eso es lo importante, es que la gente perciba que los mecanismos del Estado en los distintos niveles están funcionando. Y luego agradecer también, es verdad, la enorme contribución de personas de todo tipo, locales, luego eso hay que organizarlo. ¿Sabéis lo que se me ha venido a la mente ahora mismo? No lo tenía preparado en el vídeo, en la mini escaleta que podríamos llamarlo, que estoy deseando de ver el comunicado del Rey de Navidad, ya más tranquilo, ya más tranquilo. Es verdad que de aquí a esa fecha, los gordos esperemos, por supuesto, toco madera de que esté solucionado. Estoy seguro que de aquí a esa fecha no habrá llegado todo el dinero de todo el mundo. O sea, primero se tiene que restaurar la vida normal allí, o sea, locales, yo qué sé, todo, ¿no? Todos tipos de locales, ¿no? De talleres, de supermercados, aseguradoras, que primero tienen que peritar. O sea, eso, claro, para peritar a uno que le haya pasado algo, van mañana. Pero claro, a miles y miles de personas que todavía ni siquiera están pudiendo ni siquiera analizar lo que realmente ha sucedido, porque primero tienen que limpiar sus casas, sus negocios y tal. Pero sí que me gustaría ver este año, más que nunca, el discurso ya un poco más tranquilo y espero que de aquí a esa fecha se hayan dado, si no las ayuda, alguna pequeña ayuda a todas las familias que han podido perder algo, ¿no? En fin. Es que, ¿qué os digo, no? Es que para mí el Rey Felipe en este sentido me encanta. O sea, sabe hablar, sabe... Es empático, es empático, fue muy, 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 muy bien educado, muy respetuoso y qué quiere que os diga, en este sentido, pues me encanta, ¿no? La gente del Rey Felipe VI, la agenda del Rey Felipe VI y la reina Letricia trasladana después de la reunión en el CECOPI, que digamos que es el lugar ese de referencia, ¿no? De intermedio en el cual quedan para dar estas conferencias y tal. Los reyes han regresado a Zarzuela, donde la bandera nacional ha ahondado a media acta durante los tres días de luto oficial decretados por parte del Gobierno y es que la crisis de la Dana ha tenido una gran revelación, relevancia, perdón, en la agenda institucional de su majestad desde el pasado miércoles de entonces el Rey Felipe VI se ha pronunciado en varias ocasiones pidiendo permanecer unidos en el apoyo y la ayuda y la reina Leticia canceló el acto público que tenía previsto para el jueves en Madrid debido al desastre del temporal de Valencia, Castilla-La Mancha y otras comunidades. Me alegro que lo haya hecho, evidentemente no quedaba de otra, yo creo que estos son ya palabras mayores. Bueno, en este lunes don Felipe VI empieza la semana precisamente afrontando una reunión del Comité de Crisis de Seguimiento de los Efectos de la Dana en el litoral mediterráneo y Albacete que se celebrará en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Bueno, yo os comento, ¿vale? Aunque creáis que no ha servido de nada esa visita y tal, os aseguro que si tiene el más mínimo poder el Rey Felipe para tirarle de las orejas a los dos presidentes, estoy seguro que ya a estas alturas lo ha hecho. Estoy seguro que eso será épico si algún día sale la luz esa conversación. Será épico si algún día se puede revelar y alguien lo va a revelar. En fin, para el resto de la semana el Rey tiene previstas varias audiencias en palacios de diferentes ámbitos y por su parte la Reina Leticia ha despejado su calendario hasta el jueves cuando interviene de forma telemaquística en la apertura de un décimo congreso iberoamericano de enfermedades raras que tiene lugar en Lima. Es posible que de esta forma ambos se reserven un margen de maniobra ante posibles novedades en la gestión de esta catástrofe natural. Evidentemente no creo que se vaya a ir en los próximos días. La Reina Leticia ha expensado un poco de que, o sea, la alarma, la alerta roja, la alarma roja, como se diga, la alerta roja en Barcelona hace un rato que se ha quitado. O sea, con eso lo digo todo. Con lo cual, esto ahora mismo, el tiempo está muy cambiante. Seguimos con lluvia acumulando las riadas que ya había de por sí. El barro, la acumulación de vehículos, tanto en Valencia como en este caso en Barcelona, que los coches estaban tapados hasta la mitad. Con lo cual entiendo que, aunque se haya retirado la alerta roja, entiendo que si sigue lloviendo eso va a ir a más. Me explico, entonces entiendo que todavía pueden seguir surgiendo complicaciones y no creo que los reyes vayan a abandonar el país. Bueno, quien asume un mayor protagonismo de lo habitual en los planes de la Casa Real es la Reina Amérita, Doña Sofía, que ha donado 50.000 euros para ayudar en la compra de alimentos y medicamentos esenciales para los necesitados. Tendrá varias apariciones públicas esta semana, desde Estados Unidos hasta donde ha viajado con motivo del premio Sofía a la excelencia del Queen Sofía Spanish Institute de Nueva York. Así que nada, mi gente, hasta aquí os puedo contar. Esto es lo que hay. Me gustaría contaros otra película. Me gustaría mañana abrir, bueno, digamos este mini noticiero, ¿no? Con otras novedades más óptimas. Ojalá que sí, ojalá, ¿no? Igual que sucedió en la época del COVID que veíamos, ¿no? Como poco a poco con las vacunas y tal iba descendiendo el número de afectados, de muertes y tal. Pues ojalá esto sea en cuestión de pocos días, de esas mismas personas incluso, ¿no? Que se han hecho, entre comillas, poco famosos, ¿no? Por esa desesperación totalmente entendible de decir, mira, es verdad que estuvimos muy mal hace varios días y ya vamos viendo el color a esto, ¿no? Ojalá, ojalá así sea y me alegraré enormemente por todos vosotros. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.